listos, go pro take a photo como es que lo dices tu? a ver, intentalo go pro take a photo pero ya esta grabando entonces te grabamos diciendo go pro take a photo y esto es un pesebre? había un pesebre por ahí? no aquí no hay pesebre mi mamá no sabe que es pesebre en donde has visto pesebre esto? donde mi abuela y que hizo un pesebre? es como una casita y que pasa en la casita? pero una cosa graciosa es que un niño del colegio se llama Jesús si Jesús y tu crees en Jesús del niño? no no crees en el niño? si el esta ahí ahorita estabamos hablando de eso que que le pregunté si le hicieron la cruz en la cabeza ¿al niño? ah en el colegio ¿a ti te lo hicieron? no me lo he puesto rebrado si yo si no me lo he puesto rebrado claro eso me habr dicho no de lo que no una carita feliz pero entonces le esta diciendo tanto que pues si pues obvio uno no esta ahí pues que si obviamente no lo harían en el colegio pues a mi en el colegio todos los colegios me lo hicieron las malas y haga la fila señor Aristizabal pero no querías? no y yo me lo quitaba y me regañaba es que es de una religión los que se ponen eso es porque creen en unas cosas ellos creen en unas cosas que luego pronto entenderás si pues cuando yo le digo lo mismo unos niños de mi colegio dicen que si dicen mentiras vino el diablo bueno ¿de dónde? si pues es que son historias que la gente inventa para para los para asustar a los niños pero tu sabes pero pues tu sabes antes son como podemos también uno podría creerlo como que son como pues historias como historias que ayudan a la gente que inventa la gente pues para pues si pues porque es chévere inventar cosas me consientes pero sin jalarme el pelo ah entonces para que te consientes te estoy desenredando ese momento oye ahí está grabando la cámara sácale la lengua al menos luego te muestro ¿listo? dile chao al público chao chau 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 chau